Bienvenidos un día más a mi canal Me presento para las que no me conocen Mi nombre es Yasmilda Y hoy como ven les traigo un videito de decoración de azul Inspiraciones e ideas chicas Simplemente les voy a dar unas ideas Si ustedes van a decorar de azul Este es el color que yo decoré el año pasado De verdad que me encantan Recuerden que yo me la jugué Porque ustedes saben que mis muebles son negros Entonces ese color queda más Y lo hacen más las personas que tienen los muebles blancos Pero como estamos aquí para dar ideas También lo quise hacer Porque no todo el mundo tiene los muebles blancos A mi me gustan siempre negros Y entonces esta es una idea que les voy a dar Por si van a decorar de azul Con las cositas que ya tenemos Para que ustedes vean que sin gastar mucho dinero Podemos poner nuestra casita bonita Y darle ese toque de navidad Ese toque bonito Ese toque de estar en familia Sin andar a gastar tanto, tanto dinero Entonces espero que les guste este videito del día de hoy Y gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! reutilizar ya las cosas que tenemos este no es el color que yo voy a poner este año chicas pero si voy a utilizar varias de las cosas que ya tengo en casa me compré algunas cositas ya del color que voy a poner pero quise darle estas ideas para que ustedes vean que con poco y sin malgastar tanto podemos darle un toquecito a nuestra casa también chicas recuerden que yo no tengo mesita todavía ya la pedí pero no me ha llegado y entonces chicas también podemos decorar sin tener nuestra mesita no importa chicas como quiera se va a ver bonito lo importante es ser feliz con lo poco que tenemos mis amores y en y Gracias por ver el video.